La directora de desarrollo social municipal informa que llegaron las despensas de los adultos mayores. ¿Cómo se encuentra actualmente el nivel municipal? Continuó la huelga en el CECITEN 04 de Purándiro. Maestros de la CENTE realizaron marcha y paro de labores. El avance que presenta la regularización del fraccionamiento Saucito, la guitarra e información del gobierno del estado de Michoacán. ¿Qué tal? Bienvenidos a la información del día de hoy, martes 4 de junio de 2014. O parte de los avances que tendremos el día de hoy. Antes de darles información, más comentarios, pequeños detalles. Desde ayer no tuvimos transmisión de noticiero. Una disculpa a toda la gente que nos sigue diariamente. Pero ya estamos listos para llevarle toda la información a través de su canal, Canal 2 de Purándiro. Vamos a darles información para todas las personas que tienen el apoyo del 65 y más. Lo que era 70 y más, es dicho programa. Hoy nos informa la directora de Desarrollo Social, la maestra Ivonne, que ya llegaron las despensas. Para que usted, si nos escuche, nos ve, pues le comunique a demás personas que ya pueden acudir a recoger su despensa. Veamos pues la información. Mira, buenos días. Las despensas del programa de nutrición para el adulto mayor ya llegaron a partir del día de hoy. Ya pueden pasar a recogerla en las instalaciones de la explanada, que está en Ana María Gallaga. Con gusto los vamos a atender. Les llegaron dos entregas correspondientes al mes de febrero y de julio. Hay que presentar una copia de la credencial del lector del beneficiario y una copia del representante, si en su caso el beneficiario no puede asistir. Maestra, ¿cuántas personas en nuestro municipio se ven beneficiadas con este programa? Mira, nosotros tenemos afortunadamente un padrón bastante amplio que nos da la oportunidad de cubrir las necesidades de todos los adultos mayores a partir de los 65 años y tenemos un padrón de 3.500 beneficiarios en todo el municipio. Maestra, cuando alguien ya llega a esa edad, ¿qué trámite? ¿A dónde debe acudir? Mira, con gusto nos pueden acudir aquí con nosotros en el Departamento de Desarrollo Social. Hay que traer copia de la credencial del lector, de la CUR, del IFE, pero sobre todo del acta de nacimiento. ¿Es cuando una persona fallece, sí le reportan? ¿A usted que ya falleció o hay gente que no reporta? No, mira, desgraciadamente no siempre hacen el reporte y desgraciadamente no podemos hacer uso de ese espacio y el producto muchas veces se va acumulando. Lo que hacemos nosotros es, pues ahora sí que irlo sacando con personas que aunque no estuvieran inscritas van viniendo de manera ocasional a preguntar si ya pudieran inscribirse en el padrón. Entonces, las personas que ahorita a la fecha tengan ya cumplido los 65 años, con gusto se pueden inscribir y las personas que tengan algún familiar que desgraciadamente ya haya fallecido, sí les pedimos de favor que vengan con nosotros con una copia de su acta de defunción para dar las debajas y dejar ese espacio para gente nueva. Maestra, en la reunión del COPLADEMU, usted habló sobre unos programas, ¿qué programas se puso ahí? Mira, nosotros tenemos ahorita el programa de apoyo a la vivienda, que es dar los precios de materiales para construcción a muy buen precio. Tenemos desde calentadores solares, varilla Armex, tinacos, cemento, mortero, lámina, nada más que... Pues desde ahorita la lámina la tenemos un poco escasa porque precisamente se nos vino ya la época de lluvia, pero yo imagino que a más tardar en una o dos semanas ya tener nuevamente existencia de lámina. ¿Qué personas pueden acceder para estos programas, maestra? Todo tipo de personas, siempre y cuando lo utilicen para la vivienda. Desgraciadamente aquí no entra la situación de que yo quiero adquirir 20, 20 toneladas de cemento y 20 de mortero y llevarlas para reventa a alguna comunidad, pues no, no entra. Pero sí todas las personas, siempre y cuando lo utilizan para vivienda. Pues nada más decirle a todas las personas que el Departamento de Desarrollo Social está a sus órdenes, ahorita ya están las despensas, afortunadamente tenemos la entrega, perdón, la venta de los materiales y posteriormente ya nada más podríamos confirmarles los programas de mejoramiento a la vivienda que se vienen por parte del gobierno federal. Sí, gracias. Farmacia Esquivel, en Farmacia Esquivel, tu farmacia de confianza desde 1955, te brindamos como siempre la mejor atención, un servicio con calidad y la seriedad que nos caracteriza. Contamos con horario corrido de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche. Tenemos el más siempre surtido en medicina de patente, Farmacia Esquivel, perfumería y llavarotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas de celulares y pago directo en caja. En Farmacia Esquivel, para tu mejor calidad, aceptamos tus tarjetas de crédito y débito. Además, venta de genéricos y descuentos a personas de la tercera edad. En Farmacia Esquivel, trabajamos para ti con atención, servicio y seriedad. Contamos con consultorio médico, servicio a domicilio sin costo extra. Estamos en el centro de Polandero, en el portal Morelos, Farmacia Esquivel. Y recuerda, si de fotografía se trata o revelado digital, foto universal, la experiencia que marca la diferencia. Guarda sus momentos especiales con foto universal, que te ofrece los mejores productos en cámaras de video, cámaras digitales. Imprimimos en cualquier tipo de memoria, con la mejor calidad, en la impresión de las imágenes. Foto universal tiene todo lo que necesitas, controles para TV, todas las marcas, audífonos. Enmarcamos tus fotografías del recuerdo. Cubrimos cualquier evento social en Polandero y toda la región. Bodas, 15 años, presentaciones y bautizos. El evento social que es importante para ti, lo es para foto universal. Estamos en calle Mandela, en Lojín, Avenida Independencia, en Polandero. Foto universal, calidad digital a tu alcance. En otro modo informativo, mañana en el marco del Día Medio Ambiente, hoy entrevistamos a la directora de Ecología, el ingeniero Ana Rosa, y nos habla cómo se encuentra el Rivero Municipal, un lugar muy importante, más cuando ya se aproxima la temporada de reforestaciones. Mira, afortunadamente ahorita en el Rivero contamos aproximadamente con más de 40 mil, 45 mil plantas de todas las especies. Incluso para este año, como ayuntamiento, se gestionó planta y se nos autorizó 10 mil plantas que recogeremos a finales de este mes. 10 mil fredos para ser específica por parte de la Comisión Forestal del Estado. En el Rivero, en lo que respecta al Rivero, tenemos tres divisiones de plantas. Lo que es planta de reforestación, que es la que se dona a la ciudadanía. Y más en estas fechas que ya se llegaron a las lluvias, planta de ornato, que está a la venta de la ciudadanía, frutales, y algunas plantas que estamos produciendo nosotros como medicinales, ¿sí? Entonces, es como lo tenemos dividido. Te decía yo, ahorita en estas épocas estamos donando mucho lo que es la planta de reforestación por la época de lluvias. Lo único que les pedimos es traer la solicitud, decirnos en qué predio los van a plantar, y cuánta planta requieren y de qué tipo, ¿sí? En base a eso, nosotros les autorizamos dependiendo del número de la planta y dependiendo de la superficie a plantar. Y en que sabemos que el donativo es regalado, pero el frutal, a vernos qué precios tienen y qué tipo de planta tienen. Sí, mira, tenemos manzano, guayabo y durazno, que ya es frutal, que ya está desde antes del 2010, 2009, el cual está en $35 pesos, y tenemos manzana, golden, pera, que ya son árboles frutales incluso de $1.50, $1.60 de altura, y que son frutales nuevos, los cuales los estamos dando a $60 pesos, los otros a $35 pesos. Pero en sí los frutales van desde los $35 hasta los $60 pesos. ¿En qué cuántos frutales puede comprar una persona? Porque se podría prestar para comprar varios y revender, ¿cómo se dice? Mira, por lo regular, la gente, nunca hemos tenido un problema de ese tipo, ¿eh? Como no tenemos frutales en gran existencia, por ejemplo, de la pera, te estoy hablando que de mucho tenemos ya algunas $40. Entonces, la gente se lleva $1 o $2, no hemos tenido un problema de que diga alguien, ah, quiero $40, quiero $100, porque sí se prestaría a lo que comentas. Entonces, ahorita no hemos puesto un límite, no hemos puesto un límite, como te repito, no hay alguien que haya llegado y diga, voy a necesitar $40, ¿sí? Mientras eso no ocurra, pues ahorita estamos abiertos a lo que necesiten. Incluso, incluso estamos por ahí haciendo una lista de personas si ocupan pasto. Próximamente estaremos saliendo nuevamente por pasto a donde nosotros lo conseguimos. Entonces, por ahí hay una lista de gente que requiere pasto, nos dejan nombre, teléfono y cuánto pasto requieren para llamarles y avisarles cuando nosotros vayamos a ir por pasto y se los vendemos también. Pero lo único que hacemos es traerlo desde el rancho donde nosotros lo compramos y vendérselos a ellos. Y por último, ¿cuánto personal aborda en el vivero? Mira, aproximadamente hay entre 10 y 12 personas con los veladores y el encargado, ¿sí? Este, recordando, pues ahorita ya como se termina el primer semestre, algún personal sale a vacaciones, ¿sí? Entonces, entre 10 y 12 personas junto con el encargado y veladores. Gracias. Torre Médica Hospital Puro Andiro, deje su salud en nuestras manos. En Hospital Torre Médica tenemos el mejor servicio médico y urgencia a las 24 horas del día. Tenemos unidad de cuidados intensivos por especialistas en pacientes en estado crítico. Apoyo de laboratorio con el mejor equipo y el personal altamente capacitado. Ultrasonido, tomografía y rayos X. Farmacia con servicio a las 24 horas del día abierta al público. Dos ambulancias altamente equipadas y el mejor equipo médico para el traslado seguro del paciente. Además, servicios de mamografía, electrocardiografía, endoscopía, laparoscopía y servicio de cafetería. Somos el hospital más grande en la región y con los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Estamos en calle Basolos 650, Torre Médica Hospital Puro Andiro, al cuidado de su salud. Estarcel, si buscas la más alta tecnología en celulares y al mejor precio, ya no busques más. En Estarcel tenemos una gran variedad, así como todos los accesorios para cualquier marca de celular. Visítanos, te brindamos el mejor servicio y la atención personalizada que tú te mereces. Estamos en Avenida Guerrero 919C y Avenida Independencia 134. Estarcel, la mejor tecnología a tu alcance. Bien, ya lo sabes, si usted quiere que hay algún árbol, son donados, que son árboles de forestación. Y ya ve los precios de algunos de los árboles frutales que tiene el vivero de los municipios de Puro Andiro. Ahora, ¿qué le parece? Damos paso a la mejor parte del gobierno del estado de Michoacán de Ocampo. Michoacán se transforma y toma la decisión de ponerse de pie. Luis Videgaray, Morilia Michoacán. Michoacán se está transformando. Ha tomado la decisión de ponerse de pie y demostrarle a México y a todo el mundo que este gran estado tiene un gran futuro de paz y de desarrollo que se basa en el esfuerzo y la capacidad de su gente, que es lo más maravilloso. El gobierno federal está aquí para respaldarles, como se debe de hacer en una democracia moderna, con transparencia y rendición de cuentas. Afirmó el secretario de Hacienda y Crédito Público Federal, Luis Videgaray Caso, quien junto con el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, tomó protesta al Comité Ciudadano para el Seguimiento del Plan Michoacán. En Palacio de Clavejero, esta ciudad de Morelia, Vallejo Figueroa coincidió con lo anterior y celebró que representantes de la sociedad civil, así como del sector académico y productivo, aceptaran la invitación para el comité, porque la sociedad michoacana tiene que surgir y ser partícipe de la formación que estamos viviendo en el estado. Gracias a la eficaz intervención del gobierno de la República en el Plan Michoacán, el mandatario estatal expuso que las 255 obras y acciones que se han puesto en marcha para recuperar las condiciones de seguridad favorecen un crecimiento económico y el desarrollo social. Requieren de recursos económicos, pero más aún del esfuerzo de todos para instrumentarlas adecuadamente y dar seguimiento a la ejecución. Así, Michoacán sigue de pie. Preside el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, entrega de congolación Melchor Ocampo, Morelia, Michoacán. Como reconocimiento a la trayectoria de dos distinguidos michoacanos, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, en compañía del presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Alfonso Martínez Alcázar, y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Michoacán, Juan Antonio Magaña de Mora, presidió la entrega de la congolación Melchor Ocampo 2014 al artista Alfonso Villanueva Manso y al profesor Filiberto Vargas Tenori. En su intervención, la diputada Gabriela Ceballos Hernández distinguió el trabajo que estos michoacanos han hecho gracias a su esfuerzo. Están dejando una huella imborrable en nuestra sociedad y para las generaciones futuras, expresó. Así se entregó esta presea Melchor Ocampo en nuestro estado de Michoacán. Y de regreso vamos a ver imágenes, nada más son imágenes del día de hoy, son imágenes del CECITEN 04 de Purándero, que como todos los planteles del Estado de Michoacán siguen en huelga, ya nos comentaba en esa anterior la maestra Berta acerca del pliego petitorio y lo que están buscando ante el gobierno del Estado para que se resuelva su situación y con esto pues ya que regresaran a clases, pero ya hoy, como podemos apreciar, miércoles, media semana, martes, perdón, martes, y ya se encuentran todavía los maestros, como ya comentaba, pues hacen guardias para estar allá afuera del plantel 04 de Purándero, esperando que pronto, ojalá, es lo que deseamos todos, así como muchos padres de familia nos han esternado, que pronto se resuelva la huelga, que tengan a sus solicitudes, a medida de como puede el gobierno del Estado también atenderlos, y lo que más importante pues es que regresen ya los alumnos a clases. Estaremos al pendiente, mañana nos esperamos tener una entrevista con la maestra Berta, ella es la representante sindical para que nos hable si han avanzado las negociaciones, cómo se encuentra esto referente a la huelga del CECITEN 04 de Purándero, y también los CEMSAP, que vienen siendo especies de CECITEN como es en Galeano y en otras comunidades, es que esperamos tener esta información el día de mañana como marcha, lo más importante para que pronto se resolviera y que dara atrás la huelga del CECITEN 04 de Purándero y todos los planteles del Estado de Michoacán. Al hacer un llamado a los institutos políticos y funcionarios para que realmente sirvan a los michoacanos, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa reiteró su compromiso con el Estado. Yo trabajo más allá de partidos políticos, porque ya pasaron las elecciones, yo trabajo para todos los michoacanos sin distinción. Los periodistas con sus notas y columnas diarias son quienes están escribiendo la historia del mañana para las futuras generaciones, por lo que juegan un papel preponderante en la construcción del nuevo Michoacán, que juntos, ustedes como periodistas, señalando la realidad social, y nosotros como gobierno actuando, estamos construyendo, manifestó la Coordinadora de Comunicación Social del Ejecutivo Estatal, Guadalupe Santa Cruz Esquivel. A través de la Estrategia de Apoyo a la Economía Familiar y Comunitaria de la Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal, Patricia Mora de Vallejo, presidenta honoraria del Sistema para el DIF Michoacán, ejecutó la entrega de recursos y herramienta para emprender 60 proyectos productivos en 56 localidades de 47 municipios de la entidad. Al inaugurar una tienda departamental de ramo de la ferretería y construcción, la cual genera 50 empleos directos y más de 100 indirectos en la zona oriente de la capital michoacana, el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, recordó que la generación de empleo es una de las prioridades de la Administración Estatal, afirmó que todos los michoacanos merecen la oportunidad de tener trabajo formal e invitó a empresarios a traer inversiones a la entidad. La salud es un derecho constitucional indispensable para garantizar el bienestar y la felicidad de las personas. Pero además, es la premisa que nos permitirá alcanzar el desarrollo humano y social de una comunidad, expresó el gobernador Fausto Vallejo Figueroa al arrancar de manera oficial la Segunda Semana Nacional de Salud 2014, en compañía de la secretaria federal de este sector, Mercedes Juan López. En más de materia educativa, hoy algunas instituciones de diferentes niveles educativos no tuvieron clases, hoy maestros de la CENTE realizaron una marcha, nos hablan acerca de este paro del día de hoy, y van a venir más paros escalonados hasta posiblemente llegar a un paro indefinido de labores. Le damos la entrevista con el coordinador de la CENTE aquí en la región Pulandio. La actividad del día de hoy forma parte de un plan hacia el paro nacional indefinido. El día de hoy es un paro de 24 horas, el día domingo se estará definiendo el paro de 48 horas y el de 72. Esto es con la finalidad de sentar una mesa con el gobierno federal que permita establecer algunos acuerdos para detener los efectos negativos de la reforma educativa, la reforma fiscal y la reforma energética que están juntas, en general las reformas que están implementando en el Pacto por México. El día de hoy es parte de una actividad a nivel nacional, coordinada en todas las partes del estado donde está la CENTE y otras organizaciones, con esta finalidad. Probe, ¿cuántas delegaciones o cuántos maestros están reunidos el día de hoy? Están reunidos alrededor de mil, de 800 a mil compañeros de esta región, de un total de mil, mil quinientos, mil seiscientos. Entendemos que la dificultad que nos dio la premura de la actividad, quizás algunos de sus compañeros no pudieron estar, pero está una mayoría de la región. Probe, ¿cree que estas acciones logren algo de sus peticiones ante el gobierno federal? Creemos que contribuyen, contribuyen es como una gotita de agua que está avanzando en quebrar una roca, es un chorrito de agua que está contribuyendo, y estamos conscientes de que no es una manera definitiva en la que se van a lograr las cosas que estamos peleando, pero está contribuyendo a que a largo plazo y convocando a más y más gente, podamos lograr que la meta, me parece que en estos momentos queda más claro, es que los gobernantes que tenemos, la clase política a la que pertenecen, no está gobernando como debe de hacerlo, y necesitamos quitarlos, ¿no? Y queremos que a largo tiempo, esa es la tarea, y por lo pronto estas actividades manifiestan al gobierno que estamos inconformes, no hay otras maneras de manifestarlo por el momento, y tenemos que recurrir a ellas. ¿A los padres de familia qué les puede comentar, Probe? Bueno, comentarles que reconocemos que la campaña de desprestigio que ha hecho el gobierno hacia nuestras formas de lucha, actualmente y ya hace algún tiempo, ha generado algunas diferencias entre ellos, entre los comerciantes que están aquí aledaños a donde hacemos la actividad, entre los campesinos, etcétera, pero creemos que debían enfocar las pilas o la mirada hacia un presidente que gana 4 millones de pesos al año, hacia jueces que determinan leyes o no determinan justamente y que están ganando 6 millones de pesos al año, o directores del INEGI y del INE que ganan entre 3 y 4 millones de pesos al año, que enfoquemos que esos son los problemas principales, reconocemos que hay diferencias generadas y exacerbadas por el mismo gobierno entre los padres de familia, entre nosotros, pero creemos que son mayores los problemas que les comento y que nos enfoquemos a resolver esos y también los que planteen entre nosotros, pero creemos que aquellos son más importantes. Agregar que el día viernes vamos a tener una visita a los medios de comunicación a nivel nacional, esperemos que contemos con la apertura de ustedes, de ser necesario, y bueno, que nos puedan ayudar a contrarrestar una campaña que luego, en los medios más imponentes, nos cuesta trabajo contrarrestar. Farmacia Esquivel, en Farmacia Esquivel, tu farmacia de confianza desde 1955, te brindamos como siempre la mejor atención, un servicio con calidad y la seriedad que nos caracteriza. Contamos con horario corrido de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche. Tenemos el más siempre surtido en medicina de patente, Farmacia Esquivel, perfumería y llamarotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas de celulares, y pago directo en caja. En Farmacia Esquivel, para tu mejor calidad, aceptamos tus tarjetas de crédito y débito, además, venta de genéricos y despuentos a personas de la tercera edad. En Farmacia Esquivel, trabajamos para ti con atención, servicio y seriedad. Contamos con consultorio médico, servicio a domicilio sin costo extra. Estamos en el centro de Polandino, en el portal Morelos, Farmacia Esquivel. Y recuerda, si de fotografía se trata o revelado digital, foto universal, la experiencia que marca la diferencia. Guarda sus momentos especiales con foto universal, que te ofrece los mejores productos en cámaras de video, cámaras digitales, imprimimos en cualquier tipo de memoria, con la mejor calidad, en la impresión de las imágenes. Foto universal tiene todo lo que necesitas, controles para TV, todas las marcas, audífonos, enmarcamos las fotografías del recuerdo, cubrimos cualquier evento social, en Polandino y toda la región, bodas, 15 años, presentaciones y bautizos. El evento social que es importante para ti, lo es para foto universal. Estamos en Calle Mandela y Nojín, Averina Independencia, en Polandino. Foto universal, calidad digital, a tu alcance. Bien, pues ahí está, lo referente a los profes, que se van a ir también allá a la capital del país, a México, a continuar con su paro de labores, o más bien, pidiéndole al gobierno diferentes cosas, como la reforma educativa, la energética, y otras más, que según ellos, y muchas ciudades comentan, afectan la vida de nuestro país. Nota información, hace tiempo que no teníamos ya notas, sobre el racionamiento, saucito, la guitarra, las personas que se encuentran viviendo, a un lado de la unidad habitacional, el fobiste, a ver cómo se encuentra, porque hace mucho que decían, yo me acuerdo que decía el ingeniero Martínez, que ya no faltaba nacer esta fiesta, porque ya iban a entregar las escrituras, pero vamos a ver cómo se encuentra dicho proceso. Proyectos. Ah, muy bien. Mire, ese proyecto, de alguna manera, sigue en proceso, pero hay una muy buena noticia, porque el señor, arquitecto, Andrea Aguilar, Aguilar, es el subsecretario, precisamente, de urbanismo, del Estado, le giró instrucciones, al licenciado, Javier Calderón García, este señor, es el director, de notariado, y archivo, general, de las notarías, del gobierno del Estado, donde le solicita, él, una designación, de un notario, para llevar a cabo, las firmas correspondientes, de las escrituras, esto se puede constatar, aquí tengo, precisamente, el oficio, donde está girado, y donde está en proceso, ya la parte final, de la escrituración, por eso le digo, que es una muy buena noticia, y que se hablaba, en un tiempo, de una cooperación, una cuota, que tenían que pagar, en que ha seguido, ellos, son pagos, que se deben de hacer, cuota, no la entiendo, se hablaba, de que tenían que cubrir, ellos un pago, un impuesto, ya lo cubrieron, si mire, aquí hay dos cosas, bien importantes, una escritura, cuando se enajena, causa un impuesto, usted lo conoce eso, y una escritura, cuando se regala, también causa un impuesto, de ahí, que el impuesto, cuando se regala, es más caro el impuesto, es mucho más caro, que una enajenación, entonces, por la enajenación, de los bienes, en esta situación, se les cobró, o tuvieron que pagar, mil doscientos cincuenta pesos, por cada escritura, pero ese dinero, que se pagó, se les va a reintegrar, en una obra, de beneficio social, como es el agua potable, Inge, ya han cubierto, todos los beneficiarios, o aún falta gente, que no ha cubierto, mire este, faltan, faltan algunos, que están inconformes, porque ahí, se inconformaron, se inconformaron, por alguna cierta razón, que desconozco, y al cien por ciento, de la escrituración, yo considero, que el ochenta por ciento, está en regla, y el veinte por ciento, son personas, que no han querido colaborar, y que están esperando, el auxilio, por otro medio, para hacer su escrituración, Inge, Inge, recordando, ¿cuántos predios, son los que se van a, o se piensan regularizar? Pues, son promedio, de unos, setenta y cinco, ochenta, no sé si, ya algunos de ellos, ya hayan cambiado de parecer, pero estamos hablando, de un total, de ciento ocho lotes, Inge, ¿cuántos predios, o funcionamientos, hay más o menos, temporando, que están todavía, irregulares? Pues, mire, casi todos, están irregulares, para no echarle mentiras, la mayor parte, son irregulares, aquí los únicos, fraccionamientos, que han seguido, un trámite especial, y ordenado, vuelvo a repetir, especial, y ordenado, es el fraccionamiento, Las Palmas, el fraccionamiento, Quinta Real, el fraccionamiento, Don Vasco, que son los que, en esta administración, se les ha dado, un seguimiento, ahora sí, al cien, de acuerdo, al código, de desarrollo urbano, y la guía metodológica, que existe en el estado, es muy importante, regularizarlos, el beneficiario, que apoyo, que beneficio, tiene la redundancia, al momento, que ya le dicen, estatus de escritura, mire, cuando un predio, no tiene un registro, no vale tanto, como un predio, que tiene un registro, el día, que tengan un registro, ya, ante el registro, público, de la propiedad, en ese momento, ya tiene él, precisamente, pues, un predio, que, vale más, y por consecuencia, va a tener, un registro, peredial, los otros, aunque se estén, viviendo, y que tengan, ya una posición, y no tienen registro, es un predio, irregular, navar, y, y, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video